Estrellas y mar ya cantan sin cesar Paro de soñar su esencia sensacional Su mirada miel se tienta a conquistarme Yo le digo ya, ya no puedo más Vete ya de aquí No me quiero enamorar otra vez de ti La, 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 la Se acerca a mí, no me puedo mover Su mirada tan sutil me quiere convencer Que ya no queda más Me tengo que quedar Cómo decirle no A su tan grande amor A su tan falso amor A su tan débil Amor